Música Me siento feliz, me siento alegre de haber logrado una meta más Gracias por darme la oportunidad de recibir este curso y de darnos la ayuda y de creer en nosotros 14 jóvenes y jovencitas de la Secretaría de Bienestar Social se están graduando de su curso de barbero También están recibiendo esta mochila que tiene un kit para poder cortar barba o pelo en cualquier lado Así que quiero agradecer verdaderamente al INTECAP y decirle a los jóvenes que estoy orgulloso de los logros que ellos han logrado Felicitaciones desde el fondo de mi corazón Música 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 Música